Desperté, decidí a estar bien A encontrar esos sueños que dejé Lucharé por lo que me hace bien Seré fiel a la voz que hay en mi ser Quien me dice que me animé a volar y a ser libre Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Sonreír y amar, volver a soñar Respirar, aire de felicidad Y abrazar, a la luna sobre el mar Descubrir, flores nuevas del jardín De vivir, a esa niña que hay en mi Que abrazaba melodías dibujando fantasía Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Sonreír y amar, volver a soñar Sonreír y amar, volver a soñar Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Seguir las señales que me pintan el camino Y enfrentarme con los retos del destino Inventar colores que perfuman el paisaje Seré el capitán del barco en este viaje Sonreír y amar, volver a soñar Sonreír y amar, volver a soñar Con los retos del destino Original Gracias.